Hace varios encuentros que estamos ya en el Partido Justicialista trabajando con los presidentes de los partidos políticos, los delegados de los partidos políticos, el Frente de Todo. Y en realidad, en el objetivo de consolidar una propuesta, de ponernos de acuerdo en los temas políticos partidarios que son centrales, ya es el tercer o cuarto encuentro que conducía a Corpaz y a la cabeza, reunimos todos los equipos de los partidos políticos. Al medio de eso, buscamos, el primer paso que dimos fue buscar temas vinculados a la gestión que los distintos partidos políticos puedan tener necesidad de tener información. Así que ya fue el ministro de Gobierno, el secretario de Gobierno de la Municipalidad, seguidamente van a seguir yendo ministros para acordar la parte de la gestión. Pero mientras tanto hay otra parte, que es la parte de la política, de los temas nacionales, de los temas provinciales. Y la boleta única ha sido uno de los temas que ha emergido en esta reunión de ayer con mucha fuerza, planteado por el partido político. Así que hemos generado un espacio adentro del Frente de Todo para tomarnos 24, 48 horas, receptar las posiciones de cada partido político. Y seguramente que entre jueves, viernes, seguramente tendremos una posición formada, consolidada, con la opinión de todos, en donde los partidos políticos en general, del Frente de Todo, y no solo el partido justicialista, puedan expresarse y podamos generar un espacio de discusión política. Doctor, si bien es cierto que está en etapa de análisis, ¿cuánto puede influir el hecho de que a nivel nacional, en la Cámara Baja del Congreso, no se ha acompañado la aprobación de la boleta única? Y a mí me parece muy interesante su pregunta, y me parece muy interesante esto de que podamos abrir el espacio. Y que no bajemos, digo, en esto de que hay un partido como el partido justicialista, que está a la cabeza, la dinámica de construcción, capaz que en otros momentos era otra. Ahora queremos que sea al revés, queremos que se plantee desde los partidos hacia el Frente de Todo, la posición de cada espacio, de cada partido, de cada partido vecinal, de cada partido provincial, de cada partido nacional que parte del Frente de Todo. Y me parece que tenemos que tener esa mirada, esa perspectiva y esa construcción desde adentro. Más, nosotros lo que queremos es que cuando sale el documento, si hay que fijar la posición en la conferencia de prensa, lo hagan los presidentes de los partidos políticos, integrantes del Frente de Todo, desde un lugar, desde esto, desde la construcción del consenso, de podernos escuchar y tener una posición única. Sin duda que evidentemente, tanto el partido justicialista a nivel nacional, como sus aliados ya tienen una posición tomada, pero de todas formas, nos parece que es muy criterioso dar la charla dentro del espacio para que justamente desde ahí podamos tener una posición que nos contenga a todos. Diputado, mientras esto pasa a nivel nacional, el tema de boleta única, aquí en Catamar Calder, el diputado Tiago Fuente, cargó con el oficialismo por el tema proyecto Ficha Limpia, que ayer tomó foro en la comisión. ¿Qué opinión tiene sobre este proyecto? Estaba trabajado y seguramente en las próximas sesiones de la comisión se va a tratar. Fue un proyecto que ya se presentó hace unos años, que perdió estado parlamentario, pero sí, ya pidió el otro día el diputado Fuente, pidió un tratamiento en la comisión, que seguramente en las próximas sesiones se tratará. Y me parece que antes de darla públicamente, tenemos que hacer el trabajo en la comisión de fijar la posición para que evidentemente podamos tener una posición sobre el proyecto unánime, dividida, de la forma que fuese, pero sí creo que también es un tema que hay que tratarlo. Gracias. 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 Gracias.